14 jóvenes del Plan de Empleo-Mantenimiento de Centros Docentes que han estado destinados en distintos colegios durante el curso y que volverán a estos cuando comience de nuevo en septiembre, se han dividido durante estos dos meses en brigadas que recorren los distintos colegios de la ciudad. Así, entre las actuaciones puestas en marcha, se encuentran los trabajos de acondicionamiento del muro perimetral del Colegio Juan Sebastián Elcano, que ya han concluido. Se está finalizando el del Colegio Caetaria y se continúa trabajando en el Mediterráneo Luis Unciti. En cuanto a las labores de pintura de aulas y otros espacios de los distintos centros educativos, ya han dado comienzo en el Puerta del Mar, el colegio más grande de toda la provincia. Se están concluyendo en el Caetaria, continúan en el Mediterráneo Luis Unciti y pronto van a dar inicio en el San Bernardo. Las brigadas también están llevando a cabo otras actuaciones como la reparación y pintado de una sección del muro y techo del porche de Nuestra Señora de Europa. El tenito alcalde delegado de Educación, Javier Vázquez, ha recordado que las tareas son complementarias a las realizadas por las propias brigadas municipales de mantenimiento de los centros educativos, que como cada verano, realizarán aquellas actuaciones que no se puedan acometer mientras los escolares están en los colegios. Ha asegurado que este es el año en el que hay más personal para llevar a cabo el mantenimiento durante época estival y seguramente se notarán grandes cambios cuando los más pequeños vuelvan a clase el mes de septiembre.